Pues don José Luis, no sé si ha escuchado lo que decía el sátrapa de la Moncloa que hablaba de la utilidad pública de estos indultos. Lo repite en varias ocasiones, la utilidad pública, que estos indultos tienen una utilidad pública. En su opinión, ¿qué utilidad pública tiene sacar a unos golpistas que quieren romper la nación, que quieren provocar un conflicto civil en España y además para ese conflicto civil hacerlo por medio de la malversación de fondos como ya lo hicieron en su momento? ¿Cuál es la utilidad pública desde su punto de vista o desde el punto de vista de Pedro Sánchez? Bueno, resulta que la utilidad pública es la fundamentación que tienen que tener en este caso los indultos. Me explico. El rey puede conceder indultos con arreglo a la ley. ¿Qué dice la ley, el artículo 11 de la ley de indultos? Dice que los indultos se tendrán que conceder por razones de equidad, justicia o utilidad social. En este caso, el Gobierno ha elegido, de los tres motivos que pueden fundamentar un indulto, ha elegido el último, utilidad social. Pero no es opinión mía, es lo que el Gobierno ha reflejado en las resoluciones de los indultos según se ha filtrado a la prensa. ¿Cuáles son las razones de utilidad social según el Gobierno para fundamentar los recursos? Pues el primero dice que son personas claves para restaurar la convivencia. Restaurar quiere decir volver a instaurar la convivencia, como si ahora mismo no existiera convivencia entre Cataluña y el resto de España. También dice que son personas clave para normalizar las relaciones entre Cataluña y España, dice textualmente. Vamos a ver, las relaciones entre España y una parte de ellas, que es Cataluña, pueden ser mercantiles, pueden ser políticas, pueden ser culturales, pues según el Gobierno dice que hay que normalizarlas, como si ahora mismo no fueran normales. Y que son precisas estas personas para normalizarlas. Es decir, para normalizar, por ejemplo, las relaciones mercantiles, para comprar asuntos de Cataluña o objetos de Cataluña, o contratar servicios de Cataluña, pues parece ser que son personas claves. La segunda razón de utilidad pública dice que la prisión era un claro obstáculo para la normalización de las relaciones. Es decir, considera el Gobierno que las relaciones entre Cataluña y el resto de España están rotas y son personas claves para restaurarlas. Dice también que son personas claves para restablecer la convivencia y la concordia, como si actualmente no existiera concordia entre Cataluña y el resto de España, o no existiera convivencia, como si no estuviéramos conviviendo. Es decir, que parece ser que en Cataluña existe un problema de convivencia con los andaluces, o con los castellanos, o con los asturianos. Realmente la fundamentación es un poco absurda, es bastante absurda. Vamos a ver, si esa fundamentación no existe, es decir, si estas razones de utilidad social que el Gobierno ha agrimido no existen, y es obvio que no existen, los indultos no tienen fundamentación jurídica. Es decir, no están hechos con arreglo a la ley. Bien, pero vamos a ver qué utilidad social, es decir, para qué son útiles estos indultos, no mi opinión, sino por la opinión del Tribunal Supremo. El rey, cuando firma el indulto, dice, visto el expediente. Es decir, que ha visto el expediente del indulto y en el expediente va este informe. Es un informe remitido por el Tribunal Supremo. Dice, sobre todo analizando, me voy a centrar más en el informe que hace sobre Jordi, Cuisart y Navarro. Dice el Tribunal Supremo que este señor envió un escrito el 5 de mayo de 2021 al propio Tribunal Supremo donde decía, no solamente que no haya arrepentimiento, sino que todo lo que hizo lo volverá a hacer. Lo dice en futuro, no en condicional. No dice todo lo que hice lo volvería a hacer. No, lo volveré a hacer. Porque, según él, no cometió ningún delito y vuelve a hacer un llamamiento a la movilización ciudadana. Es decir, en el mismo escrito que dirige al tribunal sobre su indulto, el objeto de ese escrito era que se pronunciara sobre su indulto, hace un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña para que se levanten contra la ley. Bien, el fin social que dice Jordi, Cuisart y Navarro de su indulto es salir de la cárcel para levantar a los ciudadanos en contra del Estado de Derecho. Y el Tribunal Supremo concluye. Dice, esta sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento. Ni siquiera una voluntad de reencuentro en el orden jurídico menoscabado por el delito. Porque es verdad que no es preciso el arrepentimiento para conceder el indulto. Pero sí es preciso la autoridad social entendida, como lo entiende el Tribunal Supremo, que es la reinserción social, el prever que no va a volver a delinquir. Continúa el Tribunal Supremo. Dice, es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática. Es decir, el Tribunal Supremo está diciendo a este señor, el fin social que tendría, el dejarnos en libertad, es que atacare a los pilares mismos de la convivencia democrática. Fíjate que no está hablando ya de normas, sino convivencia democrática está hablando que va a crear problemas de que los catalanes convivan con los andaluces. No estamos hablando ya de un tema político, sino de nación, de ciudadanos. Dice que expresa contumacia de penado en su desafío al Estado de Derecho. Con esta afirmación del Tribunal Supremo, firmar un indulto, con estas condiciones, con este documento metido en el expediente del indulto, es una prevaricación del libro. Pero va más lejos. Dice el Tribunal Supremo, dice, el indulto se presenta como una solución inaceptable. Es decir, que está en contra del derecho, está en contra de la ley. Y, recordemos, el rey puede otorgar indultos con arreglo a la ley. Pues el tribunal está diciendo que con arreglo a la ley es inaceptable.